Hola, soy la profesora Liz Karen Herrera y hoy les vengo a hablar sobre cómo diseñar e imprimir nuestras propias creaciones. ¿Podríamos fabricar nuestros productos como la ropa, los juguetes o algo que no encontramos en el mercado a través de diseños e innovaciones mediante utilizando materiales sostenibles? Pues la impresión 3D utiliza filamentos que se construyen a través de desechos de bioplásticos, entre otros. Aquí como podemos observar tenemos que aprender a fortalecer nuestras habilidades en diseño, en dibujo, esa proyección geométrica. En este caso queremos construir una estrella que la vamos a utilizar para una parte de una lámpara, para un llavero, para lo que ustedes se lo imaginen. Entonces gracias a las tecnologías podemos pasar esta idea que estamos construyendo acá en este software que puede ser, en este caso es un software de 3D, que puede ser comercial o libre o tipo libre como puede ser Google SketchUp. Allí también se puede modelar mediante líneas, hacer ese juego con el volumen. Y luego acá lo que estamos haciendo es pasarlo a un formato STL, en este caso estamos simulando como si estuviera dentro de la impresora 3D que vamos a fabricar para que con este formato cualquier impresora lo pueda fabricar. Entonces en este software lo que hacemos es la ruta de fabricación de cómo vamos a llevar a cabo esa fabricación de esta estrella. Manipulamos en este caso los parámetros tales como el espesor de capa, la densidad, el producto en el término que deseamos si quiere ser hueca o no, las temperaturas de impresión son más importantes y lo que hacemos es estimular cuánto se demora y a partir de ahí generamos esa conexión y como podemos observar esta es la máquina de impresión que se está llevando a cabo para la fabricación de nuestra estrella. Convencionalmente esas impresoras son tipo FDM como las que estamos observando y lo que hacemos es imprimir en materiales termoplásticos en donde en este caso estamos imprimiendo en el material más usado que es PLA que es un ácido poliláctico. No obstante pues podemos hacer también el uso de distintos materiales como compuestos, polímero metal, cerámicos, otro tipo de polímeros con diversidad de colores en el caso del PLA. Si bien esta tecnología nos crea múltiples productos en donde convencionalmente se dice que los límites no están en las máquinas sino que están en nuestra imaginación. Como podemos observar ya estamos teniendo el producto esto es relativamente rápido en función de cómo los parámetros que utilicemos. También como les decía cambiar colores ahora no sólo podemos imprimir estrellas sino que se está en una tendencia mundial de imprimir puentes, casas, entonces los invitamos a innovar, a que innoven y plasmen sus ideas mediante la impresión 3D. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.